Mediante una publicación en el Diario Oficial del Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó la reanudación de un listado de actividades económicas en forma gradual y progresiva como parte del Plan de Reactivación Económica. De esta manera, la fase 1 que inicia en el mes de mayo está conformada de las actividades de minería e industria, construcción, servicio y turismo y comercio. En el sector de minería e industria destacan el regreso de la pesca industrial, de consumo humano indirecto, órdenes de compra y exportaciones, vencidas y por vencer, las industrias de vidrio, madera, cartón, plástico y el sector textil y confecciones, entre otros. Por el sector construcción, se reanudarán los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones, 36 obras de saneamiento, algunos proyectos inmobiliarios priorizados como fase de excavación, estructura y acabados, y viviendas en el ámbito rural, entre otros. En el sector servicio y turismo, el Ejecutivo señala el retorno de los restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales, servicios vinculados a telecomunicaciones, servicios notariales, servicios de mantenimiento de equipos relacionados, edificación y hogares y los servicios de reciclaje. Cabe señalar que la norma precisa que los sectores competentes de cada actividad, incluida en las fases de reanudación de actividades, publicarán en sus portales institucionales los protocolos sanitarios sectoriales, en un plazo máximo de 5 días calendario contados a partir de la entrega, en vigencia del presente Decreto Supremo. El Decreto Supremo especifica que apruebe el reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los alineamientos para la vigencia de la salud de los trabajadores, como riesgo de exposición al COVID-19, del MINSA y los protocolos sectoriales. El Decreto Supremo